Al rechazar la propuesta para convocar al Senado a un periodo extraordinario de sesiones para abordar los nombramientos pendientes del INAI, el senador Germán Martínez del Grupo Monreal señaló demagogo y provocador que nombrar a los comisionados del INAI es una atribución obligatoria y que incluso el Senado puede elegir a los magistrados si el presidente de la República objeta dos veces los nombramientos. Por otra parte, cuestionó manipulador que cuando las sentencias de la Suprema Corte sean a favor de la mayoría sean buenas, pero cuando son en contra se les considere malas. Además amenazó a los legisladores que pretenden ser candidatos a algún cargo para que se anden con cuidado, porque habrá recursos en contra de quienes no respetan los amparos. Tras escuchar la amenaza, desde sus escaños diputados y senadores del PT le gritaron traidor, traidor y furioso Martínez respondió son unos agachones, culiempínense en Coahuila y vayan a lamer las botas a Guadiana, en referencia al candidato a gobernador de Morena por esa entidad, Armando Guadiana, por el cual declinaron para ya no apoyar al igualmente traidor Mejía Verdeja. Tras escuchar al pedante y fantoche traidor, el diputado del PT, Gerardo Fernández Noroña, le reviró contundente que, desde que la ministra Norma Piña llegó a la presidencia de la Corte, previo a una maniobra brutal para desacreditar a una mujer ejemplar, refiriéndose a Yasmín Esquivel, ha sido desastroso, faccioso y majadero el actuar del Poder Judicial. Baste señalar, agregó, que la mayor opositora que hay en este momento a nuestro gobierno es la ministra presidente de la Corte. Yo no dudaría que la acaben haciendo candidata a la presidencia, les recetó. Finalmente, agregó para callar al traidor Lilo Germán Telles, que se me hace que los que se empinan son otros, los que sirven a los poderes de la oligarquía son otros, los que viven del pueblo y traicionan al pueblo siempre han sido los de la derecha. Y aquí pueden plantearnos todas las majaderías y provocaciones que quieran, pero nosotros estamos defendiendo al Estado de Derecho, a los intereses del pueblo, la soberanía nacional, a la patria y por eso tenemos el respaldo popular. Finalizó contundente. Veamos enseguida cómo el doctor Noroña le aplica su medicamento al traidor Lilo Germán Telles, por usar los nombramientos del INAI para arremeter contra AMLO y la 4T, como le ordena su amo el señor X. Gracias, presidente. Vivimos desde Apaxingán, Michoacán, desde 1814, desde Morelos, en un poder dividido, donde hubiera jueces que ese poder judicial se fundó en Ario de Rosales, Michoacán, que interpretaran la ley. No vivimos en un presidencialismo ni vivimos en un régimen parlamentario, vivimos en un sistema de pesos y contrapesos. Nombrar a los comisionados del INAI es una atribución obligatoria, de cumplimiento obligatorio que tiene el Senado. Incluso si objeta el presidente dos veces nosotros podemos elegir en el Senado quién de ellos, porque hay una garantía de acceso a la información que busca que sea eficaz. Igualmente el presidente tiene facultades de nombramiento de los ministros de la Corte en este ejercicio de división de poderes, de pesos y contrapesos. Si no nos ponemos de acuerdo en el Senado, él nombra a un ministro de la Corte en facultad de ejercicio obligatorio. En facultad, insisto, de ejercicio obligatorio que ya se ha decretado por la Corte y por los tribunales colegiados cuando Arturo Saldívar era presidente. El Amparo en Revisión 311 del Diagonal 2018 se dio cumplimiento obligatorio constitucional a una omisión de nombrar magistrados anticorrupción y dice esta resolución, dichas sentencias fueron materializadas y llevadas a buen puerto por las autoridades responsables. Ya lo asumimos y una autoridad responsable era la comisión permanente y esto lo dice una queja, una resolución al caso concreto que se nos está sometiendo a consideración, el asunto 1417 de 1415 diagonal 2022 del juzgado 17 en materia administrativa, que es el caso que nos ocupa. Por supuesto que no hay toda la transparencia, no es cierto que hay toda la transparencia, al menos en el Senado de la República. Yo el 17 de mayo, en nombre del grupo plural, pedí todos los asuntos y las resoluciones que ha dado el Senado en este juicio y se nos contestó el 18 de mayo que eran las promociones del Senado asuntos reservados. Tengo el oficio de la Dirección General de Asuntos Jurídicos que no lee nada, que no sabe nada y que pierde los asuntos. En la sesión del 14 de marzo el Comité de Transparencia del Senado cerró este asunto. Lo cerró. ¿Cuál transparencia? No quieren transparencia ni siquiera para el juicio. No conocemos, no conozco todos los asuntos y la manera en que se han resuelto por los servicios jurídicos del Senado de la República. Ahora bien, estamos ante un asunto de urgente y obvia resolución. Es urgente porque hay una suspensión definitiva de criterio, incluso en resolución del día de hoy, que se puede consultar en el sistema de consulta de expedientes electrónicos del Poder Judicial de la Federación. Y en la JUCOPO hacen como que cumplen. ¿Para qué? Para evitar el 262 de la Ley de Amparo. Para evitar que se empiece a configurar un tipo penal y un delito. Un tipo penal y un delito que nosotros dijimos que era delito, nosotros los diputados y los senadores dijimos que era delito no acatar la suspensión o resistirnos al cumplimiento de un amparo. 262 de la Ley de Amparo. No se vale que cuando las sentencias son a favor son buenas y cuando son en contra son malas. Hemos perdido muchos asuntos. Los abogados sabemos que se ganan y se pierden asuntos. Pero miren, al gobierno le validaron las compras consolidadas de medicamentos en el extranjero. Le validaron la industria eléctrica con un cómputo medio raro ahí. Le validaron una suspensión del Tribunal Administrativo de Veracruz. Le validaron ampliarle el plazo. Algunos estaban de acuerdo ustedes y otros no. Ampliarle el plazo al mandato, el Poder Judicial a Mario Delgado. Les validaron las facultades de la Ley de la Guardia Nacional. Les validaron la modificación a la Ley Orgánica de la Administración Pública de los superdelegados. Les validaron la pregunta de la revocación de mandato, el señor Arturo Saldívar. Y ahí todo bien, ahí no hay queja del Poder Judicial. Les validaron el Poder Judicial de la Ciudad de México en medidas cautelares. Un juez, a la plagiaria Yasmín Esquivel, le valida una suspensión. Vergüenza les debería de dar. Plagiaria robatesis. Es así. Muy bien. Yasmín Esquivel, me refiero. Le agachan la policía. No he plagiaria robatesis. No he plagiaria dos sentencias. Le ha dado bajo y concluye. Ya ha votado por estas a favor de ustedes. A favor de ustedes. A favor de ustedes. A favor de ustedes. Sin diálogos, por favor. División de poderes. Le pido que concluya y sin diálogos, por favor. Adelante. Continúe para concluir. A este juicio no le ha terminado el tiempo. A los tipos penales no le ha terminado el tiempo. Agusados. Agusados los que quieren ser candidatos. Vamos a promover la inhabilitación y vamos a ver en los tipos penales por no cumplir los amparos. Por favor. Obradoricen su casa, señor. Obradorice. Por favor. Obradorice su casa. Concluya. A mí no me venga con obradorizaciones, que yo sí los conozco. Les pido que no haya diálogos y que pueda concluir adecuadamente el orador. De risa. Obradorice tu casa. Ya estoy. Concluya, señor diputado. Obradorice tu casa. Y usted, y usted arrodillado, y usted arrodillado en Coahuila, ¿eh? Le pido, por favor. Arrodillado en Coahuila. Agáchese en Coahuila. Culimpines en Coahuila. Culimpines en Coahuila. Agáchese. La me botas. La me botas. La me botas. La callo. La me botas. En Coahuila. Agáchese en Coahuila. Por favor. Pido que concluya, señor orador. Y ya. Agáchese en Coahuila. Culimpines en Coahuila. Agachadito en Coahuila. Genuflexo. La callo. Concluya, señor orador, por favor. Por favor, concluya. Agacho. Y lámale las botas a Guadiana y a López Obrador. Concluya. Honorable asamblea, con el respeto que me merece cada uno de sus integrantes, les pido y hago dos observaciones. Una, evitemos los diálogos con el orador de tal manera de que se puedan cumplir con los tiempos y los términos y condiciones de debate. Y le pedimos a quienes intervengan, y les pedimos a quienes intervengan, que traten de cumplir con el tiempo que tiene cada uno de los oradores para poder equilibrar el debate. Señor diputado, ¿con qué objeto? Especosa observación, querido diputado Santiago Carriolanda. Sí, señor diputado. Déjame hacerte una observación, me parece preocupante. El orador que estaba, profirió ofensas, insultos a un legislador aquí, y tú, en lugar de hacer un llamado al orden, te reviste. Yo te pido que lleves con imparcialidad, no puede ser que un legislador, me cerraste el... No puede ser que haya ofensas, que haya un lenguaje de procasa aquí, faltando al reglamento, y en la presidencia estén burlándose. Entonces yo te pido eso, esa moderación, por favor. Muchas gracias. Señor diputado, intenté conducir el debate, y le recuerdo que el artículo 61 de la Constitución me impide reconvenir, lo que diga un orador en tribuna. Por otra parte, es atendible que se pueda utilizar la tribuna para dirigirse con respeto a todos los presidentes. No diré la lista de hechos a refutar, o si no, no me alcanzaría, ya no digo los dos minutos, sino una sesión de horas. Solo diré que desde que la ministra, presidente Norma Piña, llegó a la presidencia de la Corte, previo a una maniobra brutal para desacreditar a una mujer ejemplar. Ha sido desastroso, faccioso, majadero el actuar del Poder Judicial. Baste señalar que la mayor opositora que hay en este momento a nuestro gobierno es la ministra presidente de la Corte. Yo no dudaría que la acaben haciendo candidata a la presidencia, porque es la única que ha mantenido. Lamentable, lamentable, que lo haga desde una posición institucional, disfrazada de juez, planteándose la impartición de justicia. Pero además aquí se dicen mentiras, muchas, porque nadie está desacatando la resolución del juez. Solamente estamos planteando respetar los tiempos y los procedimientos legislativos que la propia Corte dice que debemos respetar. Porque lo que es, pues yo creo que tengo oído de tísico y se me hace que los que se empinan son otros. Me parece que los que sirven a los poderes de la oligarquía son otros. Me parece que los que viven del pueblo y traicionan al pueblo siempre han sido los de la derecha. Y aquí pueden plantearnos todas las majaderías y provocaciones que quieran. Pero nosotros estamos defendiendo al Estado de Derecho, a los intereses del pueblo, a la soberanía nacional, a la patria, toda. Y por eso tenemos el respaldo popular con el que contamos. Porque además ni aritmética sabe. Vienen a decir que perdimos... Miren, hubiésemos tenido 50 diputados más en 2021, no porque ustedes sean muy eficaces, sino porque fuimos divididos. La unidad del movimiento es fundamental. Morena, pete, verde. Y vamos a ir unidos en 2024 y por eso los vamos a arrasar en las urnas. No van a ver, ni el polvo nos van a ver en 2024. Ni el polvo nos van a ver. Y dicen, cierro, que nosotros le hacemos la tarea al compañero presidente. No, nosotros apoyamos al líder de esta nación que se llama Andrés Manuel López Obrador, que además es presidente de la República, que es un patriota excepcional y del cual nos sentimos muy orgullosos. Así es que digan lo que quieran, como se los he dicho y cierro. Ustedes están, cabeza hueca Vicente Fox, y nosotros están, compañero presidente López Obrador. Hay niveles, efectivamente. Compañeras y compañeros, muchas gracias por su atención. Dale en me gusta, suscríbete, activa la campanita y compártelo para que más gente lo vea.